Siempre hay algo sucediendo en el Grand Marketplace. El circo, show de motoras, el carnaval, show de autos antiguos, actos de magia, música en vivo y muy pronto noche de familia. Además, el lugar perfecto para economizar en ropa, zapatos, perfumería, beauty nail salon, plantas, tiendas de juego de video, juguetes dulces y la más deliciosa comida hispana y el mercado Ames. No te olvides del burguero donde puedes encontrar tesoros escondidos. El Grand Marketplace de todo bajo un mismo techo, abierto de jueves a domingo. ¡Gracias!